¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Si! ¡Evo si contragast, ¡evo si contragast! ¡Esu blackmail! ¡Esu blackmail! ¡Esu blackmail, ¡Esu blackmail! ¡Vasco! ¡Esu blackmail! ¡Esu blackmail, ¡Vamos! ¡Quitos! ¡No dano, Podrín! ¡Tap! ¡Que este, Garin! ¡Vasco! ¡Sí! ¿Qué es lo que te preocupa? ¡Suscríbete! 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 Si, pero no me gusta. Si, pero briga que me está a dormir el brazo, carlí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!